Feria de Seguridad Unidos Quito e Ibarra fue una iniciativa desarrollada entre los GATS de la Ciudad Blanca y el municipio capitalino, con el fin de visibilizar el accionar de algunas instituciones de primera respuesta. El anterior sábado, en el Parque Céntrica, varios ciudadanos acudieron para conocer esta iniciativa. Desde las 8 de la mañana que comenzamos con la bailoterapia, ha habido centinares de personas que van, vienen, estuvieron en la bailoterapia, fueron, trajeron a sus familiares, dejaron a los niños, etcétera, etcétera, y obviamente esta tarde tenemos el show musical. Todo nace hace un año atrás, al firmar un convenio entre los GATS con el fin de fortalecer los sistemas de seguridad municipales. Lo indicó Bernardo Abad, responsable de comunicación del municipio de Quito. Por algo muy sencillo, Ibarra y Quito tienen desde el año pasado un convenio interinstitucional para intercambiar experiencias. Tenemos también con Cuenca, tenemos con Lago Agrio, tenemos con Ambato, tenemos con Río Bamba, tenemos con Machali, tenemos con Manta. Ya hicimos el mes pasado con Manta. Ahora estamos en Ibarra, luego vamos a ir a Ambato, luego vamos a ir a Cuenca, a Río Bamba. Instituciones como Policía Nacional, Metropolitanos, Municipales de Ibarra, Cuerpo de Bomberos, llevaron varios instrumentos para demostrar de forma lúdica lo que a diario realizan. Sí, básicamente nosotros nos encontramos con tres áreas específicas, en la cual nosotros tenemos primero lo que es material didáctico para los niños. Estamos con la parte de prevención, en mi lado derecho podemos ver, nosotros tenemos un teatrín, en lo cual queremos empezar con la culturización de todo lo que es el sistema contra incendios. ¿Para qué? Para poder prevenir futuros flagelos dentro de la ciudad. Claro, la prevención es fundamental y sobre todo lo que nosotros hemos visto es que la gente vea las piedras, el material queman un volcán, que no solo en una presentación o en una hoja, sino que ellos palpen, toquen, si son pesados, son livianos del material. Es que en la feria hubo de todo, los niños aprendieron a bucear, ciudadanos conocieron sobre sismos y terremotos en esta réplica de una vivienda, todo con el fin de que la comunidad asuma la importancia de la seguridad. Es un complemento, puede ser un complemento importantísimo, ya que de esto requiere la ciudadanía, de conocer sobre estos eventos, a veces el desconocimiento nos crea incertidumbre y cuando sucede un evento adverso existe el caos, entonces es importantísimo que estos medios, estos espacios generan este aporte a la ciudadanía. En el marco de la suscripción de este convenio, se tiene prevista la realización de eventos que incluyen la participación de estas instituciones. Más sorpresas se desarrollarán para la ciudad de Ibarra. Vamos a ir innovando cosas, vamos a ir innovando cosas, ¿no? Entonces, el próximo año posiblemente traigamos un gran concierto del Cuerpo de Bomberos en favor de una fundación, eso también estamos haciendo. Son actividades que desde Quito nosotros tratamos de irradiar con el único objetivo de que nosotros como GATS vayamos estando juntos. Con imágenes de Diego Martínez, en Ibarra, Marilyn Rodríguez, TVN Canal.